Ha dicho que es para el tema del TEMEC, pero también ha dicho que es una visita política, estará reunida en un bilateral con el presidente Trump. ¿Usted qué temas pondría sobre la mesa? ¿O solo van a limitar el diálogo a este asunto comercial? Preguntarle, entiendo si va a envuelo comercial el martes, si nos puede compartir su itinerario, dónde va a ser escala, y también si el presidente Trump le... ¿Se tiene una visita de Estado, pero si le ha ofrecido la Casa Blair para hospedarse, o dónde usted se va a quedar allá? Pues estoy viendo todo eso. Ya compré los boletos para salir. Ya es un momento, se va a decir, para que no le demos tanto tiempo a los que puedan ir a provocar, que no les hagamos el trabajo, que investiguen un poco. Y el que vaya, pues ya sabemos que es conservador, opositor. Y sí, vamos a salir el martes para estar un día antes del encuentro. Eso es lo que está ya establecido. Se está revisando el formato del encuentro. Y sí, el tema principal es el inicio de esta nueva etapa del tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá. Que considero, repito, es un momento importantísimo. La entrada en vigor del tratado. Nos va a ayudar mucho en la reactivación de nuestra economía. Y ayuda también a Canadá y ayuda a Estados Unidos, ayuda a las tres naciones, ayuda a toda la región de Norteamérica. Entonces, ese es el tema principal. Sí, seguramente vamos a platicar sobre otros temas. El presidente Trump, cuando era joven, como yo, jugaba a béisbol, era pitcher. Ese tipo iba a tirar hasta 80, 85 millas, como pitcher. Además que yo en ese tiempo le bateaba a los pitcheres que tiraban más de 100 millas. No es para presumir. Entonces podemos hablar del béisbol, podemos hablar de muchas cosas. De todo sin confrontación. Porque es un encuentro político. Porque la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación, la guerra. Entonces es una relación amistosa y de trabajo. Tengo entendido de que están reparando la casa o algo así. Y ofrecieron pagarnos el hospedaje en un hotel. Yo estoy pensando dónde me voy a quedar porque tengo amigos también allá.